Hola, les saluda Cintia de Elite Accounting and Income Tax. ¿Necesita más tiempo para presentar su declaración de impuestos? No se preocupe, en Elite Accounting and Income Tax le podemos ayudar a solicitar una extensión de tiempo para declarar, llenando el formulario 4868. Recuerde que esta extensión es solo para presentar, no es una extensión para pagar sus impuestos. Si solicita una extensión, igual debe pagar sus impuestos antes del 15 de abril. Si no puede pagar todo lo que debe, pague lo más que pueda y presente su declaración de todas maneras. Así reducirá cualquier penalidad o intereses adicionales. Podemos ayudarle solicitando un acuerdo de pagos a plazos al IRS si no puede pagar todo lo que debe. Los contribuyentes que son miembros de las Fuerzas Armadas y se encuentran activos fuera del país o contribuyentes afectados por ciertos desastres naturales, no necesitan solicitar para obtener una extensión. Si presenta una extensión, entonces su fecha límite será el 15 de octubre. Visite nuestra página web www.eliteaccountinginc.com O llámenos al número 772-337-7442 Agende su cita y con gusto le ayudaremos. Visite nuestra página web www.eliteaccountinginc.com